Muy buenas noches, como cada noche de miércoles le doy la más cordial de las bienvenidas a su programa en un mismo foro, en esta ocasión en que abordaremos un tema como siempre de interés para toda nuestra sociedad surcaliforniana. Esta noche vamos a platicar de los efectos de la tormenta tropical Lidia que en días pasados afrontó nuestra entidad con resultados de todos conocidos, donde hay mucha gente a lo largo y ancho de nuestra entidad en situación realmente vulnerable y donde vamos a platicar de la asistencia social a través de las instituciones y también de la sociedad organizada, de los clubes de servicio que se han encargado de realizar actividades de acopio, de apoyos para paliar en alguna medida las necesidades de nuestra gente. Para abordar este tema esta noche en la señal del 7.2 Amas lo que ves, TV Azteca, Baja California Sur, le doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de nuestros invitados y me permito presentarles a Bernardo Isidro Gómez Mortera, delegado de Club Roja en la entidad. Muy bienvenido. Muchas gracias, encantado. Bien, también le damos la más cordial las bienvenidas a María Alejandra Quintero Bautista, que es gobernadora del distrito B9 del Club de Leones, que abarca Baja California y Sinaloa. Así es, buenas noches. Muy buenas noches. Y también nos acompaña el licenciado Víctor Hugo Caballero, que es presidente del Club Rotario Balandra. Le damos la más cordial bienvenida, licenciado. Buenas noches. Sin mayor preámbulo, vamos a platicar de este tema. Le decía a usted que la tormenta tropical Lidia dejó resultados desastrosos, en tanto que vino con un torrencial de aguas histórico para Baja California Sur, que generó que muchos asentamientos humanos, algunos de ellos en espacios irregulares, que han sido ampliamente documentados, pues padecieran muchas pérdidas, sobre todo de sus casitas, de su casa habitación. En algunos casos hubo pérdidas humanas, las menos, pero sí las hubo. Y bueno, en este sentido, platicar que lamentablemente hay gente que ha perdido todas sus cosas materiales y que de alguna manera las instituciones y la sociedad organizada ha venido paliando en la medida de lo posible. Pero bueno, para ello habrá que hablar de que hay clubes de servicio, hay instancias como Club Roja Mexicana, pues cuya constitución obedece justamente apoyar a través de ayuda humanitaria y algunos otros servicios a la población en estado vulnerable. En este caso, Isidro, por parte de Club Roja Mexicana, platíquenos qué es lo que se está haciendo, cómo se vio este fenómeno y cómo se viven los efectos, pues a través de la instancia que usted representa. León Mondo, con mucho gusto. Sí, cuando supimos del tornado que nos afectaba y que se veía venir sobre nosotros con todos sus efectos, que como dicen ya son conocidos, pues nos dimos a la tarea de que en coordinación con nuestra sede nacional, pues tratar de adelantarnos un poquito y prever lo que fuera necesario para cumplir los objetivos de la propia institución y aliviar el dolor y actuar con oportunidad ante la emergencia. Sí, lamentablemente nos afectó yo, pues en los 30 años de felizmente residir en Baja California Sur, que yo recuerde a excepción de, vamos, del Juliet que no me tocó aquí, y el Lisa que todavía no llegaba yo. No recuerdo haber visto y vivido la experiencia del volumen de lluvia que nos afectó, que llegó y que causó, pues lamentable. La pérdida mayor, pues es la pérdida de la vida. Desgraciadamente fueron gentes que allá padecieron los efectos y perdieron la vida. Entonces, ¿qué hicimos? Les repito, en coordinación con sede nacional, se previó el que viniese uno de nuestros vehículos, un trailer con dos mil despensas para poder distribuir, con un volumen muy importante de agua purificada para hacerlo así. Y otra cosa más, un elemento que, pues ahorita pues llevamos sin dispensar repelentes para Mosco, que en una donación importante que se hizo a sede, de ahí nos la canalizaron y se ha venido distribuyendo y aplicando. Y esto fue así. Desembarcó el viernes pasado, esta nuestra unidad, de inmediato se trasladó a Los Cabos y entre sábado y domingo, pues se distribuyeron en todas aquellas zonas que previamente habían sido evaluadas, donde se conocía los lugares, muchos de ellos en zonas suburbanas, donde ya era muy difícil el acceso y a las cuales con apoyo de otros vehículos ligeros pudimos llegar y estar distribuyendo, pues en Santa Rita, en Los Cangrejos, en Tierra y Libertad, en general, en las colonias estas donde había una mayor afectación, tanto en San Lucas como en San José, esta ayuda humanitaria. Aquí en la ciudad, y en tanto llegaba estos recursos de ayuda de México, nos dimos a la tarea en coordinación y con el mejor ánimo de contribuirlo, actuar conjuntamente con el sistema DIF estatal. Y estuvimos llevando kits de aseo e higiene personal, que fueron importantes, así como otros para limpieza del hogar. Son elementos muy completos, que también forman parte de la ayuda humanitaria y que se distribuyeron conjuntamente con las autoridades del sistema DIF, que tenían ya previsto su centro de acopio y de ahí ya irlo canalizando. Ha sido una tarea pues ardua, muy gratificante y algo en lo que instituciones como la nuestra y las que nuestros compañeros que aquí están presentes y representan, vamos a necesitar de la ayuda de todos los demás. Este es un trabajo compartido que la sociedad civil debe. Normalmente sabemos de la nobleza su respuesta, conocemos también su espíritu de solidaridad y qué bueno que se da y se sigue dando. Pero necesitamos que se siga dando más. Esto es importante, Isidro, porque pues ciertamente se tiene que enfrentar la contingencia, pero no es un solo momento en el que se requieren estos apoyos, sino que el efecto de necesidad pues va de forma sucesiva permaneciendo. Y en este caso, señor gobernador de Club de Leones, platíquenos, Club de Leones cómo apoya, qué se encuentra haciendo, cómo se miden estas necesidades, cómo se atienden tal vez los protocolos de apoyo, cuál es la tarea que están empeñando. Principalmente y de manera inmediata los cuatro clubes de leones que existen en tres en Cabo San Lucas y en San José, pues de inmediato realizaron inspecciones, centros de acopio y de inmediato este llevar víveres, alimento, ropa, pues porque gente que se quedó prácticamente sin nada, ¿no? Y de manera también inmediata nosotros tenemos una fundación que es la fundación de los leones a la cual solicitamos un apoyo que lo da de inmediato en caso de emergencia como este que muestra situaciones y precisamente el día de hoy nos depositaron 10 mil dólares que equivale a 173 mil pesos, mismos que vamos a proceder a comprar el alimento, ya lo tenemos cotizado, este todo, alimento sobre todo, artículos de limpieza y algunas cobijas que es raro pero nos han solicitado pues por lo menos para empezar a construir sus casas, ¿no? Gente que se quedó prácticamente sin casa, que me platicaban, este, estamos en coordinación con Cruz Roja, que ya están las personas tratando de rescatar su espacio pequeño o grande que tenía, ¿no? Ya no están en los albergues, ¿sí? Porque los albergues pues son escuelas, ya se han tenido que ocupar, ya están trabajando y no hay un lugar como tal para tener a tanta gente, ¿no? Es una complicación que va generando otra. Así es, así es. Entonces, pues empezar, como te digo, a reconstruir sus espacios. Yo aprovecho, Ruth, y a un llamado, nosotros todos los clubes tenemos espacios en Facebook para que nos sigan, nos manden, ya sea, todo sirve. La verdad, hemos llevado cantidad de ropa y nos siguen pidiendo ropa, ¿sí? Imagínate que te quedes sin nada, ¿no? Entonces hay que ponernos un poquito en su lugar y este, y tratar de estar ayudándolos día a día. Esto no va a ser, no se va a resolver de manera inmediata, ¿no? Entonces la ayuda realmente nos sobra. De acuerdo. Y en ese sentido, pues habrá que considerar, Víctor Hugo, el trabajo que también los clubes rotarios están haciendo y por parte del que usted representa esta noche, ¿qué tareas están abordando en apoyo a nuestros hermanos? Sobre todo, de cabo, sin olvidar que en toda la entidad tenemos los efectos de esta primera. Así es, a nivel estatal, ¿verdad? Mira, los clubes rotarios somos una organización mundial, pero hemos enfocado mucho el trabajo en el distrito, nosotros somos 60 clubes. Tenemos una fundación que se llama Fondo Unido Rotario, en la Ciudad de México, que es como de México, del país, y tenemos una en Iberstone, Estados Unidos, a nivel mundial. Nosotros como tal no tenemos una respuesta inmediata como Cruz Roja, ¿verdad? Sino que la respuesta inmediata la hacemos los clubes locales, que ya muchos clubes del sur de la península han estado tomando acciones para llevar agua, para llevar alimentos. Inclusive mañana sale una brigada para ayudar a limpiar las casas, que también llegaron, ¿verdad? De algunos de los clubes rotarios. Pero lo que convenimos a nivel distrito, de los 60 clubes, por acuerdo así e instrucción de nuestro gobernador de distrito, el ingeniero Ramón López, Juvera, es que hiciéramos la aportación a FURMEX, que se llama el Fondo Unido Rotario. Esa fundación nos apoyó mucho cuando el ODIL correcto. Y te puedo dar el dato que trajimos, pues dos trailers como de 60 toneladas cada uno, por otro sector, otra filial de Rotary que se llama Shelter Box. Donamos 350 casas de campaña con estufas, lámparas, víveres y herramientas como para vivir mientras no tienen casa. Pero nuestra ayuda no es, te decía de inmediato, ahorita el acopio y todos estamos aportando a FURMEX, todos los clubes. Estamos haciendo una aportación cada quien de acuerdo a lo que colecta. Y el año de ODIL, pues se duplicó. FURMEX dijo, cada peso que ustedes pongan. Y ahorita estábamos más o menos en ese tenor, pero tú sabes que han caído otras desgracias también en el país y no menos importantes. Entonces aquí pues vamos a tener, yo creo que en esta ocasión un tope, aunque lo rebasemos, pues a lo mejor no nos van a poder dar el doble de todo lo que juntemos, pero consideramos que vamos por lo menos a traer la ayuda que trajimos el año pasado. ¿Cómo la distribuimos? Una parte la donamos a instituciones, pero después no estuvimos muy conformes en asegurarnos de cómo se había distribuido. El segundo trailer ya pedimos apoyo a la Sedena y ellos nos apoyaron. Y ya fuimos de casa en casa y algunos también se hicieron fila, pero buscamos mucho el orden. Entonces en esta ocasión la decisión a nivel distrito es que independientemente de lo que ya se está haciendo, que cada club está tomando sus acciones, ya la ayuda fuerte la vamos a hacer directamente nosotros. O sea, ya en el censo los clubes locales donde pasaron las desgracias, están tomando pues nota, levantando los censos, dándonos los datos. Y el 19 de septiembre se cierra la colecta de este proyecto rotario y bueno, ahí ya podríamos dar los datos exactos, ¿verdad? Que no quiere decir que nos estamos esperando hasta esto, ¿verdad? Se están haciendo acciones, pero sí ya la ayuda fuerte viene y se están haciendo las gestiones también para las casas de campaña. Porque el problema es que no nada más, por ejemplo, en el caso de Shelter Box, que son las casas de campaña bien ocupadas, ¿verdad? Y que vale cada una un poquito arriba de mil dólares. El problema es que no hemos tenido desgracia nada más en el país, sino a nivel mundial, en Asia y ahora en el Caribe y todo y es mundial la organización de nosotros. Y toca un tema importante. La gente, como decía Isidro, en nuestro México tiene esa capacidad de dar, esa solidaridad humana. Sin embargo, se han sabido grandes escándalos donde se aporta y finalmente la aportación no llega a quien verdaderamente lo necesita. Me agrada que comente, Víctor, que bueno, se hace un seis o se revisa. En este caso, por ejemplo, Cruz Roja, cómo mide este fenómeno y cómo finalmente se aporta. Estuvo aquí, me avisaron oportunamente, del arribo del comandante nacional de socorros, Isaac Oshentau, que se echó un vuelito de 17 horas para llegar a México y de México inmediatamente venirse a Baja California Sur. De inmediato nos trasladamos a Los Cabos, él tiene una visión y una experiencia enorme en esta materia. Y conforme al censo previo y la evaluación de los daños, ¿sí? Y así es una planeación para que nuestra delegación allá en Los Cabos procediera ya de acuerdo a este programa establecido. ¿Cuál es la idea? Nosotros vamos a entregar mano en mano directamente a aquellos que verdaderamente lo necesitan por haber sufrido el impacto, el desastre y estar viviendo esa contingencia. Nos alienta el hecho de entender que se haga esta entrega mano en mano y que finalmente de forma previa se mide quién está realmente en un estado de necesidad. Y reportamos qué fue lo que hicimos, en qué lugares, en qué volumen. Y se documenta desde luego. Se documenta a nivel nacional. Dónde finalmente se entrega la ayuda. Señor, permítanme, fíjate que el comandante se iba a ir este fin de semana, iba a permanecer aquí. Cuando regresamos de Los Cabos, quedamos de vernos a la mañana siguiente y de repente cuando voy por él, dije, vamos a tomar un café, algo y nos vamos. Dice, no, llévame al aeropuerto porque está lo de Oaxaca y vuelo en este primer avión como la Ciudad de México y la Ciudad de México me traslada a Oaxaca. Y estaban coordinando justamente una brigada de cuatrocientos y tantos de nuestros corristas para Houston. Estaba por salir una más hacia Miami y las islas. Pero en esto se vino la emergencia en el país y la urgencia en el país y pues estamos en ese propósito de salvar vidas y aliviar el dolor. Un propósito muy noble desde luego. Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar con este tema de la tormenta Lidia y sus efectos en Baja California Sur.